¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. Hoy les traigo estos dispensadores de dulce que se llaman PES o P-E-Z y son navideños. ¡Yay! Están súper súper chulos, súper cute, hermosos, kawaii, como gusten llamarle. Tengo seis de ellos. Por aquí tenemos un globo de navidad, tenemos un reno, tenemos un duende, ayudante de santa, tenemos un pingüino, un mono de nieve y por último tenemos a santa. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Ya quiero abrirlos todos! Vamos a comenzar por abrir el globo de navidad. Dice que tiene dulces de uva, de cereza y de frambuesa. ¡Mmm! ¡Delicioso! Vamos a abrirlo. ¡Vean qué bonito globito de navidad! Tiene un monito de nieve y unos pinitos súper bonitos y mucho brillo. ¿Ven todo el glitter o la brillantina ahí dentro? Se ve súper bonito. Yo le voy a poner dulces de cereza. Estos me encantan, son deliciosos. Se abre así y aquí van los dulces. Muy bien. ¿Gustan un dulce? Sí. Aquí está. Vamos a probarlos. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Bueno, ahora vamos a abrir este del reno. ¡Qué bonito! ¿Tiene su nariz roja? ¿Será Rodolfo? No lo sé. Vamos a descubrirlo. ¡Qué bonito! ¡Está sonriendo! Y me encanta su nariz roja. Está listo para ir a ayudar a Santa a repartir muchos regalos. Tiene los mismos dulces, los mismos sabores de uva, frambuesa y cereza. A él vamos a ponerle los dulces de sabor uva. ¡Vean qué bonito se ve lleno de dulces! ¿Quieren uno? Ahí está. Vamos a probarlos de sabor uva. ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¡Feliz Navidad! Bueno, ahora vamos a abrir el duende, que en inglés se dice Elf. Es un Elf. Pero en español yo les digo duendes. ¿Cómo le llaman ustedes a estos muñequitos? Todos tienen los mismos dulces de los mismos sabores. Son tres. Vamos a llenarlo de dulces. ¿De qué sabor? De raspberry. ¡Mmm! ¡Qué bonito se ve! ¿Quieren probar estos dulces? A ver... Frambuesa. ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Entre estos y los de cereza son mis favoritos. Ahora vamos a abrir el pingüino. Los mismos dulces. Y el pingüino lo vamos a llenar de los dulces de los tres sabores. ¡Listo! ¡Qué bonito! ¿Quieren? ¡Tomen el dulce! Vean, el pingüino tiene una gorrita porque tiene frío. Ahora vamos a abrir el dispensador de dulces del monito de nieve. ¡Qué bonito se ve con su bufanda navideña! Me gusta su gorrita y su bufanda. Vamos a llenarlo de dulces de cereza. ¡Qué bonito se ve lleno de dulces de cereza! ¿Les gusta? Ya solo nos queda el barrigón de Santa. ¡Vamos a abrirlo! ¡Vean qué bonito es! Tiene sus ojos azules y tiene unos antejuelos puestos. Su barba y su gorra tan bonitos. Vamos a llenarlo de dulces. ¡Qué bonito se ve lleno de dulces! ¡Me gusta! ¿Cuál dispensador de dulces te gusta más? El monito de nieve, el duendecillo, el reno, Santa, el pingüino navideño o el globo de nieve. A mí me gustan todos, pero tengo tres favoritos. Favorito número uno es Santa, favorito número dos es el reno y favorito número tres es el globo de nieve. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito. Yo pienso que son súper divertidos y son perfectos para regalar estas navidades. Los dulces que traen dentro están deliciosos. A mí me gustaría que me regalaran uno de estos, pero gigante. Vean qué bonitos se ven así abiertos y podemos ver todos sus dulcecitos, se ven súper bonitos. Si te gustó este video regálame manita arriba. Los quiero mucho, gracias por ver. Suscríbanse a mi canal para ver muchos videos aquí en Mundo de Juguetes. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!